Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer un bocadillete aquí de saldente. Vamos a hacer un bocadillete hoy. Vamos a hacer un bocadillete aquí. Vamos a ver si comemos hoy un bocadillete de sardineja. Ahí, ahí, la charla de una poza. Vamos a hacer una pocilla. Ahí, que empape, que empape. ¿Se gusta de aceite? Que empape. Y aquí el aceite que empape. Por Dios, pero aceite, bien de aceite. Que empape. Ahí, que empape, que empape. Esto es cabeza de marrano. Y un poquito de mortadera con flecos. Mira, qué bocadillete. ¿Se lo come? Hombre, no, lo va a poner en exposición. Uy, madre mía, qué buena pinta tiene eso. Bueno, pues tanto éxito. Han tenido sus bocadillos en las redes sociales que le han dicho. Pues yo le he montado un negocio y lo ha montado en Sevilla. Y allí está Marilo Carvajal, que ya se va a jartar otro día más, de comer. Ahí, a tope, la charca. ¿Pero qué? ¿Pero esto qué es? Ahí, una charqueja, que empape, que empape. ¿Esta qué maravilla es? Ahí, Toni. Pero escúchame, yo estoy en la parte contigo. Acabo de descubrirte. Mirad qué lustre. Ole. Muy buena, Toni. Buena. ¿Cómo estamos? Escúchame una cosa. Tú te has hecho viral pensando en el negocio. Qué listo. Pues dicho, voy a montar un sitio de bocadillo. No, 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 no. Hacía al revés. Esto no me lo esperaba yo ni loco. Nada, ni loco. Hacía al revés. Al revés, ¿qué? Primero. Eso es, Toñez. Él empezó a hacer vídeos. Él es de Úbeda. Escúchame, él es de Úbeda, ¿verdad? De Úbeda, de Úbeda. De Úbeda, de Jaén. Él empezó a hacer sus vídeos de sus bocadillos, que esto es lo que este hombre hacía cada día. Todos los días, en el campo. A tope, todos los días en el campo y buenos bocadillos para tomar energía. Decidió un día grabarse y de ahí ya se hicieron famosos. El rey del bocadillo, oye. Ahí ya fue una locura. Una locura. Aceite de su tierra. Que empape, que empape. Ese es el grito, ¿no? Que empape, que empape. Que empape, Toni. O sea, que tenemos el pan ya bien mojado. Venga, vamos a hacer bocadillejo. Vamos a hacer bocadillejo. Pero, pero, Ginés, pero te has profesionalizado. Mira, te has profesionalizado porque ya llevas tus guantitos, tus guantitos negros. ¿Y qué has montado? Es que luego me critican. Escucha. Toni, que luego me critican. No, yo no, pero ¿qué has montado? ¿Un bar de bocadillo en Sevilla o qué? Sí, aquí estamos, en la calle Calatravo. ¿Y de cuántos tipos de bocadillos hay? Lógicamente, uno que empape. ¡Qué barbaridad! ¡Uh! ¿Salami? ¿Pero son filetes de salami? ¿Tú has visto lo grosso de la loncha? Esto es salami en loncha. Pero en el boli capa, ¿no? Salami en loncha, dice. Bien filetes sobre. Salami en loncha, madre mía. Oye, lo de loncha, las lonchas son otra cosa. Esos son tacos. Esos son ladrillos. Esos son ladrillos. La carne, la carne, la carne. Es rentable el negocio. Ginés, ¿para comprarte un bocadillo hay que llevarte la nómina o algo o qué? No, para comerte un bocadillo de esto tienes que cerrar la boca, cerrar la hoja y abrir la boca. Ahí, escáxale, Marisol. Pero en serio, ¿cuánto vale? Yo tengo curiosidad. Es una indiscreción. ¿Cuánto vale ese que estás haciendo? Y ahora le vamos a echar, mira, el queso de pegatino. ¿Eso que estamos añadiendo ahora? Este queso de pegatino. Qué quesito, madre mía. ¿Cuánto vale? Esto sí te gusta a ti. Hombre, que sí me gusta el queso. Pero ¿qué secreto? ¿Qué bocadillo vale? ¿Cuánto valen los bocadillos, por favor? ¿Cuánto valen los bocadillos? Una pregunta muy periodística. ¿Cuánto valen los bocadillos? Decirlo ya. Espérate, que estoy sordo. Que esta oreja derecha, haz que esta oreja derecha no oigo. ¿Cuánto vale? Ah, vale. De 7,5 euros a 9,5 euros. ¡Qué bueno! No comemos el equipo. Pero vamos totalmente a la realidad. Pero si es que de uno comen 3, 4. Más de más, todo lo que le echa, que eso no le sale rentable. ¡No, hombre, que no! ¡Que no! ¡Uy, madre mía! ¿Qué está cogiendo? Ahí. ¡Uy, uy, uy! Y ahora vamos a echar una pochilla. Nada más en aceite, ya lleva 7 euros. Porque había pocas. ¡Qué pape que hizo! En aceite lleva ya los 7 euros. ¡No te ha dado, Toni! ¡Que no te estoy viendo! Esto es lujuria. Yo creo que ya entrará en el terreno de la lujuria. ¡Qué locura, tío! Esto es una locura. Ese bocadillo vale 9... ¡Venga, voy a echar por las dos! ¡Echale, échale, échale! 9 euros. Nada más que en batería prima. ¡Toni! ¿Qué? ¡Toni! Lo tengo que atar porque si no se me va, ¿eh? ¡Uy, lo va a estar con una gomilla! Una gomilla. La gomilla la ponemos. Ponle una alarma. La gomilla la ponemos. ¡Qué meme! Que si entran a robarte, ponle una alarma al bocadillo. ¡Ahí está! ¡Mira, Toni! ¿Eso cuánto vale, Inés? ¡Ay, que empape! ¿Esto cuánto vale? Sí. Este no sé. A ojo. Este bocadillo lo hacía yo en el campo. Este vale 20 pavos para mí. 20 euros para mí. Lo que pasa es que cuando yo me comía el bocadillo necesitaba una damajuana de agua para después. Y este bocadillo tiene nombre, Toni. Este bocadillo tiene nombre. ¿Cómo se llama? Mira. ¡Toni Moreno! ¡Hombre! ¡Qué amarillo! ¡Tiene un cante! ¡Qué locadillo! Yo me gustaría mi aportación, mi aportación. Es que Lola con una luchuguita ahí. Lola, hay que darle de comer ahora. Hay que darle de comer. Es una luchuguita. A tope. A ver si le vas a la luca. Le vas a dar un bocadillo de papá aliñar. Le vas a dar un bocado. Que le dé un bocado. Te va a tener que hacer un corte en la comisura. Que le dé un bocado. Te necesita tres bocas, Mariló, para pegarle un bocado. A ver, Mariló, hombre, dale ahí. Venga, valiente. Venga, venga. No puedo, no me llega la boca. No está hecho con mis llagues. Que empape, Mariló. Que empape. Vamos, Mariló. Arranca ahí. Te va a forrar. Es listísimo. El Ginés es listísimo. Un beso enorme. Hola.